De acuerdo con especialistas en derechos humanos, uno de los riesgos del aislamiento social por el coronavirus es el aumento de la violencia familiar. Sí se estima un agravamiento de la violencia, por sí tenemos altos índices de la violencia. La especialista Rosario Arrambide considera urgente reforzar las medidas preventivas para evitar la agresión contra las mujeres. Asegura que podría aumentar la violencia emocional, física, incluso la sexual, toda vez que las víctimas, en la mayoría de los casos, viven bajo el mismo techo con su agresor. Las mujeres de por sí se encuentran en una situación de vulnerabilidad y sin protección por parte del Estado, la cual es obligatoria. Si no se reforzan las medidas de atención inmediata en este contexto hacia las mujeres que viven violencia, pues sabemos que la violencia se agrava hasta tomar su expresión. Para evitar que aumenten los casos de mujeres violentadas, ellas deben buscar opciones de ayuda, por ejemplo, aplicaciones o números telefónicos de instituciones dedicadas a cuidar la integridad de este sector de la población. Es decir, con qué personas cuento desde mi familia, sino redes de apoyo en mi ámbito social, desde amistades, conocidos, pero también implica ubicar las redes de apoyo gubernamentales. Gracias. 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 Gracias.